No, capaz de salvar, pero el niño que está en el portal y esa es mi mamá, y esa es mi mamá, y esa es la verdad Y es de ti, es de ti que se revela, es de ti que se revela, es de ti que se revela La estrella que canto guía, es de la noche que se canta Mirá, 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 mirá El cielo es un lectorado hecho de mí, los pasillos de hacer, mirá, 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 mirá Los ángeles que van, los ángeles que van, los ángeles que van, los ángeles que van, los ángeles que van Mirá, 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 mir Y es que sí, es que sí que se vea, es que sí que se vea, es que sí es de verdad.